Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se vinieron! ¡Se vinieron! ¡Se vinieron! ¡Vamos a ver cómo cierran estos aviones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¡Vaja! ¡Puertas! ¡Puertas! ¡Se vinieron! ¡Se vinieron! ¡Carrerón! ¡Carrerón! ¡Vamos a ver cómo cierran! ¡Ya! ¡A ver! ¡Se la lleva! 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 ¡Me he llegado! ¡Me he llegado! ¡Saconsergé! ¡Hay gan Nelson! ¡Gracias! ¡Gracias!